¿Qué onda gente linda? Soy DJ Alex, hoy me toca conducir. El chico me la pasaba todo el tiempo en la computadora, en la calle, yendo a jodas, a plazas. En el colegio era muy bueno en computación y después lo que es materia, lengua, matemáticas, me iba para atrás. Re loca, re la menea, porque estaba re loca. A bailar siempre iba a Bloody, en Ramos Mejía. El tema de la ropa es muy complicado, me gusta todo muy colorido, me gusta ropa colorida. Lo más me impresiona de una chica es la sonrisa. Bueno, amigos y amigas, esta fue mi presentación. Mi primer sueldo fue cuando cobré de YouTube, me compré un iPhone, porque no tenía un iPhone, y me compré la consola para ya empezar a tocar también. Fue mi primera inversión, ¿no? En el puesto número 5 la tenemos a Flor Viña, Mala y DJ Alex. La suerte existe. Y tuve mucha suerte, gracias a Dios. Por ejemplo, la música. Siempre decía estar metido en la música, producir, ir al boliche y que la gente me reconozca. O sea, todas esas cosas es lo que venía pidiendo y hoy en día lo tengo. En el puesto número 4, Pablo Londra, nena maravilla. Bueno, gente, acá estamos de nuevo. Voy a contar mi anécdota. Nada. Era un sábado, tenía muchos shows. Y me fui a comprar ropa para esa noche. Y me para un policía y me dice que me tenían que agarrar de testigo y bueno. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? No, fue un caso que pasó en San Justo y justo que yo pasaba me agarraron a mí y no me podía ir. Y tuve que dejar todos los shows ahí, plantados. No me dejaban ir, mis viejos me fueron para llevarme y tampoco. No me pudieron sacar. En el puesto número 2, Bad Bunny, neverita. Bueno, ya te conté todo, menos que cuando voy a un show no me gusta tener el pelo largo. ¿Vas a la peluquería o te compras tener la maquinita? No, voy a la peluquería pero a veces me pinta el vago y no quiero ir. Pero sí o sí tengo que tener el pelo cortado. Puesto número 1, Reloco Remix, Papi Cham, Tierra y la Roca, DJ Alex y Kalev Dimasi. Bueno gente, terminó el programa. Gracias por escucharme y gracias a la gente de acá.